Ahí está ¿Quieres limón? ¿Para que escuche esta canción? Es para ti, Brian, ¿eh? Brian Cárdenas ¿Para ahí, compadre? El pepito tenía un caballo Que no me hace y no me montaba Era un baileo cara blanca De siete cuartas y alzada Ay, pero el chulo animal Lo más hablar le faltaba No sé que iría a ser caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba Y el baileo de puro gusto Se paraba y relicaba El ar en la tarteán Jamás perdió una carrera Ay, que rechulo animal Corría como una fiera De por venir a San Juan Dejó gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano, ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir Yo se le dio tres vasos Y así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo Bravo Si te la sabías pues